MASTIC, Mejor Región Fueron más de 3 mil personas las inscritas en el certamen que contó con la participación de exitosos emprendedores nacionales e internacionales que se atrevieron a retar los desafíos que trae esta era digital. La tecnología hoy es un canal fundamental para dar a conocer todo lo que nosotros estemos desarrollando y que estemos generando nuevas cosas para el bien de nuestra región. Casanare está marcando un punto muy importante en Colombia y el emprendimiento que está en Casanare debe conocerse a nivel nacional e internacional también. Derroches de creatividad, innovación, talento y mucho ingenio brillaron en esta tierra de gente berraca, de empuje y trabajadora que demostró que la nueva empresa se construye de la mano de la tecnología. Si nosotros queremos desarrollar el departamento, la tecnología es la base principal. Estamos llevando a Casanare hacia el nivel verdadero de desarrollo que cualquier región debe buscar. Y es que juntamente estos emprendimientos digitales propiciados por el Ministerio de las TIC e Impulsa son los que persigue la economía naranja. Estamos llenos de posibilidades para emprender y transformar el país. La próxima parada de Colombia 4.0 Heroes Fest será en Bogotá entre el 25 y el 27 de septiembre.